yo sé que es difícil que ustedes entiendan el placer que me da cuando abro la app para grabar me pongo mis auriculares tengo el micrófono en la mano veo que se pone en modo avión hago clic en rec y veo que el segundero va 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 por ejemplo en 23 segundos probablemente ustedes en su app tengan más o menos lo mismo un poquito más pero en realidad yo empecé a grabar antes porque pruebo check check hola 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 y así ahora me estoy escuchando que tengo la voz hecha mierda pero estoy contento estoy bien hoy estoy bien hoy estoy como tranco porque escucharán que es el sonido hermoso de estar en el patio delantero de mi casa que es nuestro estudio ya hoy por hoy nuestro estudio desde lejos este podcast que se hace con un amor y una emoción y un cariño que ojalá que ustedes lo no que ustedes lo valoren sino que yo logre transmitir la pasión que me genera este podcast así que bueno acá estamos bien el chabón es un viste no para nada no tenés como un término medio viernes bienvenidos bienvenidos a este nuevo episodio desde lejos grabado en los ángeles california hoy qué día es viernes qué número no tengo el reloj mira bueno viernes algo viernes 22 creo que es hoy viernes 22 de septiembre es cuando uno se divierte 20 22 20 viernes 22 de septiembre de 2023 en argentina empezó el la primavera ayer acá empezó el otoño con lo cual empieza la mejor época del año para mí porque estamos en los ángeles aquel el invierno es hermoso hace frío y día frío más o menos caluroso pero otoño invierno es hermoso a mí me encanta acá la verdad que está muy muy lindo mi nombre es max goldenberg arroba golden max en las redes sociales desde lejos el podcast arroba gmail puntocom son nuestras vidas de comunicación sí 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 vi la entrevista a messi de mi granado me pareció muy buena me pareció messi en un estado de ando en poronga caminando por la calle no es hermoso lindo vital muy bien me pareció que estaba muy buena salió muy linda debe estar por ahí en youtube yo la vi en youtube así que búsquenla que estaba si no escucharon la vieron está está muy bien la verdad que está bien se escucha el ruido de bú de los búhos que raro bueno ustedes qué tal como como no se encuentra el fin de la semana no sé capaz que estás escuchando un lunes y si flaco empieza la semana me quiero cortar los huevos yo estoy grabando hoy un le digo en viernes bien temprano en la mañana pues cositas y encarando el fin de este fin de semana el highlight de fin de semana que si ustedes me conocen bien saben para saber valorar lo que significa que el domingo tengo que ir a toquino tengo entradas para ir a ver a luis miguel en los ángeles el domingo ir a ver a luis miguel así que en el episodio de lunes les contaré como dice todo todo lo que pasa y lo que pasó hay que ver todavía puede pasar que pesimista goldenberg puede ser que tenés el chabón se refría es un solo show acá entonces capaz que se refría y y nada nos vimos no entonces vamos a decir que buena onda luis me viene acá supuestamente todavía no está en los ángeles se averigüe este tipo hay perdón escupito el tipo está como pero bueno el domingo y ver a luis miguel al kia forum que es donde fui a ver con mi hija billy eilish y cuando fuimos a ver billy eilish no sé si les contesto pero cuando fuimos a ver billy eilish tenemos una ubicación tranquila lindas medio lejos del escenario principal pero estos estos shows de palos para la pibada son escenarios gigantes y resulta que medio alto y resulta que billy eilish en un momento sale del escenario en una canción empieza a tocar que se desaparece y se sube una grúa y la grúa y la hace girar alrededor del estadio más o menos no y no va que la grúa frena en un momento frena y nos queda a dos metros de mi hija y de mí quedó enfrente parecía que estaba cantando una serenata parecía a propósito así que mi hija todavía no lo puede creer tiene los vídeos y no lo puede creer lo cerca que le quedó la pibita pero bueno el luis mío luis me dice una escena más tradicional por lo que había en los shows así que nos va a quedar bastante lejos pero bueno vamos a escuchar lo único como les dije el otro día que me da un poco de pereza porque también se la palabra pereza el otro día creo porque estoy escuchando algunas canciones de luis miguel las de siempre buenísimas prigio bueno a verlas de méxico méxico en la piel esa está buena entonces de méxico de méxico méxico en la piel pero son durísimas yo me imagino que es como alguien de un mexicano un peruano guatemalteco que tenga que escuchar samba mi esperanza de ser lo mismo no me imagino porque yo la escuchaba decía hoy dios mío y tengo la sensación de que el repertorio va a estar muy mexicanizado porque acá en los ángeles y un montón de méxico mexicanos pero vamos a verlo feliz de respirar el mismo oxígeno que él respira y muy bien estoy muy contento de poder ir porque es el regalo que me hicieron mis hijas y mi actual pareja para creo que fue mi cumpleaños de febrero bueno llegó el momento de cash in el regalo por otro lado por otro lado tengo una bocha de mensajes del episodio de ayer de lo del besito después del final feliz pero para eso primero vamos a escuchar una canción y después le cuento alguna no le voy a leer los mensajes pero voy a contar mis conclusiones de la primera tanda de mensaje dios mío de buen misión a mí hay tantas cosas que me hace sentir las palabras sobran me falta valor te miro de costado para poder ver si me ves mirarte no quiero asustarte veo tus heridas se parecen a las mías y el dolor se cura de a dos me dijeron si te animas te paso a buscar te invito a hacer lo que hoy quieras me da todo igual si estás conmigo si te animas te paso a buscar te invito a hacer lo que hoy quieras me da todo igual si estás conmigo toda la noche te quisiera escuchar y dormirme solo un rato para verte despertar veo tus heridas se parecen a las mías y el dolor se cura de a dos me dijeron si te animas te paso a buscar te invito a hacer lo que hoy quieras me da todo igual si estás conmigo si te animas te paso a buscar te invito a hacer lo que hoy quieras me da todo igual si estás conmigo me da todo igual si estás conmigo me da todo igual si estás conmigo 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 si estás ¿Y qué querés que te diga? Todas estas canciones que escuchamos acá en el podcast forman parte de la playlist Canciones del Día Desde Lejos 2023 que la encontrás en Spotify. Ahí podés encontrar la playlist, escucharla, pasarla bien. Les voy a contar que recién mientras escuchaba la canción y miraba mi teléfono mirando los DMs que me mandaron con respecto al tópico de ayer, se me acercó mi vecino, el que yo les digo que es del FBI, que es un muchacho, y me dijo, ¿te puedo hacer una pregunta? Yes, of course. Le dije, él me dijo en español, yo lo respondí en inglés, no, en inglés, yo hablo muy bien inglés, además soy American. Y me dijo, ¿qué es esto? ¿A qué te dedicas? Porque te veo con el micrófono todo el día. Miró preguntándome, porque yo camino acá afuera, entonces sé que me pispea. Le dije, tengo un podcast. Se llama From Afar, y es un éxito. Y bueno, nada, se escucha el u, 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 que yo escucho, me va a atacar una de esas mierdas de los búhos, ¿eh? Los búhos son asesinos. Las lechuza, les aviso. ¿La lechuza es la esposa del búho? ¿Por qué esposa, chicos? ¿Es la pareja del búho? ¿La lechuza es la versión femenina del búho? No me queda claro, ¿eh? No sé, porque a vos me dicen, no. Es como comparar un caballo y un burro, ¿viste? Una yegua y un burro. Los burros no se cogen a la yegua. Lo que me enteré por ahí, no sé si es cierto, que los burros, que los burros, como que son estériles. ¿Es verdad eso? Que como que los burros nacen de una mezcla, no sé cómo es, voy a averiguar, voy a averiguar, porque no me cierra, no, no. Me agarra como el código de Da Vinci, ¿viste? No entiendo. Pero así que mi vecino me dijo que lo buscó en Spotify mientras estábamos ahí parados a un lado del otro, le dije, está en español, no vas a entender. You won't understand, le dije yo. You won't understand me. Pues es africanamerican él. Entonces yo le tiré como, You won't understand, brother. No, mentira, ¿te imaginas? No, no. ¿Viste que acá hay la palabra con la letra N? No se puede decir, sabían ustedes, ¿no? Les aviso para los que vengan acá de visita a Estados Unidos que jamás digan, ¿qué hacen? O sea, el nuestro, ¿qué hace negrito? Acá no corre, ¿eh? Acá te cachetean. Es como, no se puede, no se puede decir. No sé, es como, no entiendo. Bueno, es como muy ofensiva. Entre ellos sí. Entre ellos sí, pero, por ejemplo, yo no. Con la N. N, ni... No se puede. De hecho, una vez me pasó, que estando en uno de los trabajos que tuve, había muchos chicos negros, estábamos hablando, y yo les conté, les quería contar la anécdota de una de mis charlas TED, de una de mis coacheados de la charla TED, que es una médica sin frontera, Malek O'Geneix. Le mando un beso, aunque no escuche el podcast, una genia. Y ella trabajó en un lugar que se llama Níger. Y yo lo dije, y cuando lo empecé a decir me quedé callado. Entonces fue peor, porque quedó Níger y me quedé callado. Y me miraron todo como diciendo, ¿qué estás por decir, campeón? Me querían cagar a trombar. Decían yo, blanco, white supremacist. Y le dije, no, 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 esperen, esperen, despido disculpas, porque no quiero decirlo por las dudas de que lo pronuncie mal. Entonces lo tuve que escribir en un pizarrón. Porque no quería que... Porque se escribe muy parecido a la palabra con N, que no se puede ni decir, es como Voldemort, no se puede decir. Pero creo que la palabra, el país es igual, pero con una sola G y la problemática es igual, pero con dos G. Así que les aviso... Uy, como... Les aviso que no la digan porque es... Es para Quilombo. Te aviso para que sepas. Nada más, porque no quiero que... ¿Ustedes eran chicos? Ah, no, no, quería contar... Antes les voy a decir... Ahora voy a hablar de contar a los chicos, pero... La mayoría de las... De las respuestas que tuve hasta ahora... Ayer a la noche antes de dormirme leí 54... 5, 4... Me quedaron algunas, pero 54 mensajes. No es mucho, pero bueno, es algo, ¿no? Por un día no estuvo tan mal. El 90% acepta el beso. O sea, si no escuchaste el episodio de ayer, el tópico es... sexo oral a un hombre. El hombre eyacula en la boca de su pareja. La pareja traga. Traga, ¿eh? No, porque con buche no. Con buche no. Traga. Apenas traga, sube cariñoso, cariñosa, a darle un beso en la boca al tipo al que le está chupando la pija, chicos. Esa persona acepta el beso o le dice, no, pará, salí de acá. El 90% dice que acepta el beso. ¿Está bien? Les cuento, es como fáctico esto. ¿Qué harías vos? ¿Aceptás primero? ¿Subís a dar beso? ¿Es hijo de puta? ¿Es hijo de puta subir a dar un beso? ¿O porque sabés que es problemático? ¿O bueno, en el quilombo? Yo creo, creo, que se aceptaría el beso sin dudar, escuchate que te voy a tirar, si la persona que sube a dar el beso todavía no eyaculó o no llegó al orgasmo. Como que ahora dice, ahora te toca a vos. ¿Entendés? En ese caso me parece que es como parte del quilombo. Si es como ya después, como es el último que eyacula, es como que bueno, para tranca. Me parece que ahí viene la discordia, me parece, me parece. Hasta ahora la respuesta, 54 respuestas, el 90% acepta el beso. Me parece muy bien, un signo de madurez de la sociedad o de ustedes que escuchan el podcast y que les gusta, les gusta. Cuando ustedes eran chicos, cambiando de tema totalmente, cuando eran chicos, tenían una golosina que decías, no, me muero. Una golosina que digas, porque yo cuando era chico, no teníamos, o si tenía, creo que era clase media, tampoco era, la esposa de mi mamá en un momento tuvo muy buena guita, después medio que se fundió, pero nos mantuvo bien, la verdad que no puedo decir nada al respecto, pero no éramos de rochones, ¿entendés? todo lo contrario, de hecho. Entonces, por ejemplo, me acuerdo que mi mamá a veces compraba nougatón de Buenafide y era como, chicos, hay un nougatón, entonces era, y agarraba un nougatón y era para compartir. Nougatón es una, bueno, búsquenlo, googleenlo, si no saben de los que les hablo. El olorcito de Buenafide era una cosa se acuerda, ¿no? Me acuerdo, yo recuerdo muchísimo el olor de Buenafide, de chocolate con café mezclado, no, riquísimo. Bueno, entonces mi mamá traía a veces nougatones y era como, hoy se festeja, era como cuando tenía una Coca-Cola, tenía una Coca-Cola y era, bueno, chicos, ¿esto qué pasó acá? ¿Qué pasó? Nos ganamos el pro de, después, si no era el capsa, que ahora todavía hay capsa, bueno, también todavía hay nougatones, pero capsa ahí no me pareció nunca tan rico, pero era como, acá tenés un capsa, a mí no me gustaba tanto como el nougatón, viste, era como, y después, cuando era, pero el nougatón y el capsa era como a la familia, mi mamá se compraba para ella y me compraba un amigo, me siento más gordo, ¿entendés? No me compraba a mí. La golosina que me compraban a mí y era solo para mí y la recuerdo con mucho cariño era el chocolate Jack que venía, era una especie de ataúd de chocolate porque era eso, un ataúd de chocolate con un muñequito adentro de plástico duro que era, depende, no sé, tenía titanes en el ring, jugadores de fútbol no, pero titanes en el ring sí, había figuras tipo de muñequitos tipo de hijitos, era duro y era increíble porque era sorpresa, entonces a veces te tocaba, era como la figurita, te tocaba uno que ya tenías o lo que sea, pero era buenísimo el efecto de tomar un Jack, era chiquito que a veces te lo comías en dos mordiscos, pero esa era la golosina que era para mí, que no era comunitaria de la familia, nadie lo comía, la comida que lo recibía nada más. El nougatón era bueno, compré tres, compré cuatro, ¿no? El Jack era Tomá, acá tenés. Nada, nostalgia. ¿Ustedes cuál era su ultimate golosina, así como el Jack? ¿Cuál era el de ustedes? ¿Un mougul? Pero mougul es como, bueno, sí, mougul puede ser, qué rico un mougul. Acá, acá en Estados Unidos, desde que me mudé, yo me gustan mucho los sour patch, no sé si en la Argentina sour patch, que es como una gomita, como un mougul, pero súper ácido. Es buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, me escriben, arroba goldemarks, amigos, amigas, tengamos un gran fin de semana, un gran día, no fin de semana, tengamos un gran día, porque, sí insisto con esto, porque como grabo cada día, digo, ah, bien, me sabe, pero me di cuenta de que ustedes escuchan en cualquier momento, entonces, te deseo que cuando estés escuchando esto, tengas el mejor día, si es una noche, que tengas la mejor noche, porque tengas todo lo mejor hasta escuchar el próximo desde lejos, esto es como un medicamento, desde lejos, ¿entendés? escuchás un episodio, te hacés bien, te quedás buena onda, y de pronto, cuando se está por un problema, aparece otro episodio, y así, por eso de los viernes te tiene que dar mucha energía, porque hay dos días que no vas a tener el episodio, tengamos un gran día, tengamos una gran noche, tengamos una gran vida, porque todo es demasiado corto para pasarla mal, se acaba en cualquier momento, como el muchacho que les conté ayer, entonces, nada, mandale un mensaje, mandale ese mensaje, a un amigo, un amigo, un familiar, un tío, primo, amigo, tutor, encargado, quien sea, diciéndole que lo querés, si es que lo querés o la querés, vas a ver que le vas a alegrar el día, y a vos, el corazón, se te va a inflar de la emoción, casi, empieza a tratamudear un poquito, mi nombre es Max Goldenberg, si estás escuchando esto en Spotify, dale click en el ranking, rating, ponele 5 estrellitas, en Apple Podcast lo mismo, estrellitas, reviews, y si querés formar parte de la comunidad desde lejos, patreon.com, patreon.com, barra, Golden Max, yo, sábado y domingo no grabo, vos me encontrás cuando quieras, suena raro, pero es así, y vos que me mirás, que ahora sí que desde lejos, es un podcast que es muy bueno, y, buenísimo, que más, porque es una idioteca que acabas de decir, no querés decir lo de, ¿es un mal necesario? Desde lejos, es un mal necesario, adiós, pero sí, adiós, si tú me hubieras dicho siempre la verdad, si hubieras respondido cuando te llamé, si hubieras amado cuando te amé, serías en mis sueños la mejor mujer, si no supiste amar, si no supiste amar, ahora te puedes marchar, si tú supieras lo que yo sufrí por ti, teniendo que olvidarte sin saber por qué, y ahora me llamas, me quieres caer, me juras que has cambiado y piensas en volver, si no supiste amar, si no supiste amar, ahora te puedes marchar, aléjate de mí, no hay nada más que hablar, contigo yo perdí, ya tengo con quien ganar, ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di, que nadie te ha cuidado como te cuidé, por eso comprendo que estás aquí, pero ha pasado el tiempo y yo también cambié, si no supiste amar, ahora te puedes marchar, aléjate, no hay nada más que hablar, contigo yo perdí, ya tengo con quien ganar, ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di, que nadie te ha cuidado como te cuidé, por eso comprendo que estás aquí, pero ha pasado un tiempo y yo también cambié, si no supiste amar, ahora te puedes marchar, y si no supiste amar, ahora te puedes marchar, y si no supiste amar, como te puedes hacer, te puedes ir a, Gracias por ver el video